Continúa subiendo de precio y este lunes se colocó en 619 colones en ventanillas. Los economistas prevén que para el cierre del año pueda rondar entre los 620 y los 630 colones. Estas y otras informaciones no las desarrolla la periodista Ana Marta Arce. Buenas noches, Ana Marta, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, el dólar sigue en incremento y es que solo este lunes en ventanillas ya se encontraban 619 colones. Según algunos expertos economistas, manifiestan que esta moneda podría cerrar a fin de año entre los 620 y los 630 colones. Incluso para tener una idea, el Banco Central durante el mes de octubre intervino con 159 millones de dólares. Veamos la siguiente información que hemos preparado. El precio del dólar en el país sigue subiendo. Este lunes alcanzó los 615 colones en el Banco Central. Sin embargo, en ventanilla llega a los 619 colones. La reducción de las exportaciones, una mayor demanda y poca oferta de dólares en el mercado, reducción en el turismo y la incertidumbre de las finanzas públicas han provocado que el tipo de cambio se dispare. Estas fluctuaciones generan afectación principalmente a quienes tienen créditos en dólares, pero su salario es en colones. Por ejemplo, por un préstamo de una vivienda se puede percibir entre 30 mil o 40 mil colones más en la mensualidad. Según datos de la SUGEF, del total de la cartera crediticia del país, un 36% de los préstamos están en dólares. De junio para acá, sí he visto que ha aumentado, no sé, alrededor de unos 30, 35 mil colones. De junio para acá, lo que he tenido que estar pagando de crédito por el préstamo de mi casa. Y sí, por supuesto que a uno le preocupa porque eso va más bien a la alza. No ve uno como que eso esté controlado ni que vaya más bien a bajar. Hay que restringirse en otras cosas, en comprar menos comida, en salir menos para gastar menos gasolina. Obviamente, pues paseos te quedan en un segundo o tercer plano. La cuota de este vehículo ha ido aumentando en prácticamente 5 mil colones más mensualmente que a la larga. Pues obviamente el monto es muchísimo más elevado, ¿verdad? Y si eso aumenta a 630 colones, pues claramente ya es una situación que no tenemos en estas crisis y todo lo que está pasando una planificación para algo tan cambiario, digamos. La economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales, manifestó que es posible que la moneda se mantenga entre los 620 y 630 colones para cerrar el año. Y señaló que al darse una apertura de fronteras, se da la posibilidad de mayor turismo en el país y esto podría brindar un poco más de estabilidad. Pero, ¿qué hacer en caso de tener un crédito en dólares? Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces la decisión de endeudarse en dólares implica que yo voy a asumir un riesgo cambiario. Y que ese riesgo cambiario es porque yo tengo la suficiente liquidez para hacer frente a esas variaciones en el tipo de cambio. Y aprovechar que las tasas en dólares son menores que las de colones. Entonces, posiblemente algunas personas tengan esa flexibilidad de hacer frente al tipo de cambio en este momento. Pero, lastimosamente, hay muchas personas que se han sobreendeudado y en este momento no tienen cómo hacer frente. ¿Verdad? Se ha hablado de la opción de convertir las deudas de colones a dólares. Solo en el mes de octubre el Banco Central intervino con 150 millones de dólares para evitar un cambio abrupto en el tipo de cambio. La intervención más fuerte fue el 27 de octubre con 42 millones de dólares.